El Eites Andino Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Por ti todo yo diera, mi amor mi vida entera Vivir junto los dos, como lo manda Dios Por ti todo yo diera, mi amor mi vida entera Vivir junto los dos, como lo manda Dios Y si fuera un pecado, quererte solo a ti Sería complicado, separarme de ti Y si fuera un pecado, quererte solo a ti Sería complicado, separarme de ti Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón, no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón, no tienen comparación El Eites Andino, para todo el Perú Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Por ti todo yo diera, mi amor mi vida entera Vivir junto los dos, como lo manda Dios Por ti todo yo diera, mi amor mi vida entera Vivir junto los dos, como lo manda Dios Y si fuera un pecado, quererte solo a ti Y si fuera un pecado, quererte solo a ti Sería complicado, separarme de ti Y si fuera un pecado, quererte solo a ti Sería complicado, separarme de ti Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón, no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón, no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón, no tienen comparación Querer como te quiero, amar como te amo Cosas del corazón, no tienen comparación